Ayer, en el disco perreando Tú te estabas soltando, yeah Esta mala vuelta, yo te tenía muy cerca Sé que solo somos amigos Pero yo te quiero conmigo Nos fuimos y nos perdimos Mientras fumabas una vareta Te tengo todavía en mi sed Y también lo que hicimos aquella vez, yeah Yo te di como es, no copien a ella Y ahora estoy buscándote En la calle otra vez Tú te fuiste sin razón Y ahora estoy aquí Ultra solo, mi amor Cuatro hoy te rolo un film Y lo prendo y me desconecto Pensándote en mi cama Como yo te daba afecto No te encuentro aquí conmigo Esa es mi realidad Dijiste que te quedaría Si ahora en donde estás Te pienso todos los días No te saco de mi cabeza Pa' volver a estar contigo A cual santo se le reza Recuerdo aquella noche Que lo hicimos hasta en la mesa El supuesto pa' ti Me tiene mal de la cabeza Siempre que te veo Piloteo la tristeza Toda esa noche que escribía allá en la pieza Te extraño más que nunca Eres la delicadeza Y me prendí un blunt Eh, pa' ver si lo olvido Todavía recuerdo el bellaqueo y el castigo Y me prendí un blunt Eh, pa' ver si lo olvido Es que son las cuatro y veinte Y yo no he dormido Barcerita, tú me tienes envuelto A veces contigo me desconecto Andamos en la movie Siempre en mi departamento Los blones encendidos No sé si esto es correcto Hice malas jugadas, baby Yo no soy perfecto Es triste verte en línea Y no poderte decir nada Hablarte de la forma En la que a los dos nos gustaba Mirarte fijamente Cuando estabas acostada Como dice Brianco Acelera y culo estrellada Cuando fumo hierba Se me olvidan los problemas El pinza, el palabreo Y me salen los temas Siempre que cojo el lápiz Armo mis poemas Y te escribo a ti ahora Porque estoy en un dilema Y me prendí un blunt Eh, pa' ver si lo olvido Todavía recuerdo el bellaqueo y el castigo Y me prendí un blunt Eh, pa' ver si lo olvido Es que son las cuatro y veinte Y yo no he dormido Mauro, duvance, dímelo profeta Amén Gracias.